Buenas, 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 buenas tardes, buenas noches, espero que estés excelente, muchas gracias por estar otra vez en Toxilandia, te mando un beso gigante, espero que estés excelente, hoy estamos en 3 vs 3 nuevamente, y ahora toca algo interesante, algo que puede ser de risas, un surca, un sobal y un steamer que va a usar la torreta, la tactiquilla, esa torreta que intercambia posiciones, empuja y puede atraer, si, para la gente que no lo sabe, la torreta también puede atraer, depende del estado que la dejes, después mi equipo tenemos al señor Christian como tema, al señor Steel como surca, si, escucharon bien, quiero que vean que pasa cuando la gente no usa como su muñeco main, comillas, y hace cosas raras, como que se complica el asunto, mi equipo es medio autobuinero, sinceramente, por el mero hecho de que podemos cargar bombas, un turnito, bomba, pólvora, detonar, cositas, y la otra es que se puede complicar el asuntazo, acá lo que hago tranquilamente es, traerme al surca para abajo, porque es el que jugó de último, y ver si mis compañeros pueden detonar, pueden matar a ese muñeco, acá lo que hace el steamer enemigo es llevarse al tima para arriba, para que no pueda aprovechar esas bombas, tipo, está excelente, está bien pensado, está bien jugado, acá, Steel lo que hace es pegar con todo al surca, dejarlo a menos, menos un cuarto de vida, más o menos, el dopul que placa, el dopul que molesta, la típica, el soba al enemigo que se viene acá cuerpo a cuerpo a nuestro tima, que no tiene muchas resis, así que la pasa bastante mal, aunque es fuerza suerte, mete unas sabanicasos de 900 y pico, dejan al tima a menos de, ¿cuánto? 1000 de vida, acá se intenta curar, le digo, curate con la tactiquilla que hace el pibe, pega, pero a distancia la torreta tiene coraza salina, por lo cual me, el surca es full fuerza, mete un espíritu de 900, más o menos, destino de 800, se da full PMs, y se vuelve a colocar cerca del surca, ojo, uno de ellos está, buena vida, muy buena vida, mi compañero tima está cayéndose a pedazos, acá lo que hago es algo muy simple, que es alejar nuevamente a ese steamer para arriba, molestarlo un poco, que no la tenga tan fácil, y sí, iba a morir de todas formas el tima, así que se la hago fácil al steamer, tipo, es mejor así y ya está, acá el steamer enemigo lo que hace es meter avistamiento a su compañero para que se vaya para abajo y pueda salvar a su compañero, o pueda hacer algo, ¿qué pasa? viene acá, nuestro compañero stealth mata al surca, mete un adestino, se tira a contragolpe, y se queda en una posición donde al soba le puede llegar a costar un poco más pegarle, ¿no? ya que al soba le esfuerza suerte, le cuesta un poquito más, acá me doy cuenta que mi compañero se está empezando a caer a pedazos, quedamos dos versus dos, y la idea es sí o sí matar a uno, que en este caso es al que primero se regale, así que voy a colocar guardiana con una escafandra tridente al muñeco, la torreta que empuja le hace un daño zafable al sobal, el steamer que tira todas las torretas posibles que tiene, y es tipo, ¿y eso por qué? no sé, pero bueno, acá al surca, le digo, che gordito, pegale a distancia a uno, en este caso al steamer, pero no es necesario irte cuerpo a cuerpo demente de la vida, con pegar a distancia ya estamos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? es más, si le metía un tridente, perdón, un destino, le metía ese malus, o hacía algo diferente, pero por suerte no le fueron a pegar a él, así que excelente, acá metemos tridente, yo estoy a 2620 de vida, decido meter un anclaje y al top pull, top pull importante para molestar, top pull para aplacar, y acá veo una jugada simple, que es pegarle al steamer y de paso placarlo, y a la hora que uso todas las torretas, el chabón hace acá un gasto de PA de 7 para desplacarse, jugada simple pero efectiva que acabo de hacer, en este caso, le digo al señor Steel, pega a distancia, pero no te regales, no te regales la concha de tu madre, ¿qué hace? se acerca full con feliación, pega un poco, se tira PMs, y se queda en esa posición regalazo mal, ¿por qué? porque esa torreta es del enemigo, tranquilamente si se colocaba detrás de la arpo, podía molestar un poco más al enemigo, porque yo lo tenía más fácil para salvarlo, se podría decir, ¿no? acá empiezo a evolucionar la guardiana, porque estoy viendo que nuestro compañero el surca se está cayendo a pedazos, me quedan pocos PA, decido darme avistamiento para después, el top pull que placa por si las dudas al otro top pull, la torreta que pega, tridente reza con, de parte del steamer, que esto también era evitable, si se quedaba detrás de la arpo, jeje, se está muriendo el surca, se queda a dos mil, no, a doscientos y pico de vida, se tira suerte, ojo con eso, se tira suerte y mete una feliación con alguien con escudos, nah, 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 le tira feliación a alguien con escudos, nah, picante, ¿qué pasa? que tranquilamente pudo haber hecho eso con una arpo, o una torreta como tal, y se curaba, le mete en estado incurable para que yo no lo pueda curar, la vieron excelente, era muy simple la jugada, pero efectiva, y ahora va a morir, aunque tenga suerte, no lo puedo curar, no lo puedo salvar, por lo cual, híjole, amigos, se me cae a pedazos el muñeco, y bueno, jejeje, jejeje, viene el steamer, marea, reza, concede, maya, por el tema del veneno, y ahora sí, quedamos un uno versus dos, pero con bate, básicamente, que me caigo a pedazos, no puedo poder tener el daño máximo para hacer y matar, encima el steamer se dio al barrama, así que cuerpo a cuerpo no le podemos pegar, daga, daga al sobal, por hacer algo, me doy al barrama yo también, me queda una posición donde le cueste un poquito pegarme de lleno, pero con una espuma, un tridente, un reza con, me hace buen daño, ¿Era necesario meter la espuma? Creo que sí, bueno, cuestión, acá me pega el muñeco y me remata, éjole, buen combate, me sirve, pasamos al siguiente, estamos contra enu, steamer, tima, ojota al asunto, mismo equipo para nosotros, no, tenemos al steel como surca, y a quien poronga era el, quien poronga era el sobal, creo que era cumons, amigo, creo que era cumons, ruleta de huida, mete gatito, anda a saber por qué el gatito, turno 1, regalazo, o sea, acaba de regalar un gatito el basura, literal, acaba de regalar un gatito, encima se lo mataron, amigo, tipo, bueno, táctico y ya evolución, cota para que no empuje, me dé alcance, me muevo tácticamente con aspiración, y ya me coloco en una posición para que después pueda llegar a aprovechar y ver si puedo hacer alguna jugadita interesante y salvarnos, porque ellos sí van a ser las jugadas que queríamos hacer en el turno anterior, perdón, el combate anterior de traer a alguien utilizando un tima en el equipo. Estaba viendo que el steamer no tiene avistamiento al 6, y me pone la pobreza, bueno, lo normal, te comprendo, querido compañero, pero se nota ese alcance, si notas el alcance, ¿qué falta? Aparte el hechizo aumenta su alcance, tu alcance tampoco es tan elevado, etc, etc, etc. Acá el tima mete cebo, mete bombas, que estoque aquello, ojo que se viene, ojo que la podemos ver, la podemos observar a la jugada. Sale ruleta de Pemes, la concha de su madre, yo le estaba diciendo, che, terminé en esta posición porque el enu con moverse un par de Pemes me tiene ángulo, aunque no parezca, el enu tiene ángulo para quitarme alcance y no tengo ganas, así que ojo, acá mata la sana, pero yo ya tenía la jugada pensada desde antes, tipo, podía ir por la izquierda o podía ir por la derecha, así que vamos a hacer la simple de meter una evolución, una marea, tranca, metemos acá un par de Pemes, avistamiento al enu, y la hago simple, decido meter un arpo enfrente, una escafandra para después, y esa arpo decís, ¿por qué? ¿para qué? ¿qué necesidad? por el mero hecho de taparle un poco el ángulo al steamer y que le cueste llevarme, si es que me quiere llevar, como es en este caso, que usa evolución, torreta, aspiración, avistamiento y tridente, y de paso el enu también se come un daño de empujes, le empiezan a hacer focus al enu porque el chabón juega de primero y le van a poder pegar todos mis compañeros. ¿Qué pasa? Que yo tengo literalmente a un Pima con dos bombitas acá, y es tipo, mete una pólvora, mete una jugadita interesante, y yo me puedo ir al otro mundo, y es tipo, tengo miedo. ¿Acaba de meter una liberación? Ah, ok, metió liberación porque había tirado el último aliento. Cuestión, que no me mata, me deja 2.591 de vida, mis compañeros rematan al enu, y acá dicen, pensé que iba a llevar el siguiente turno o algo así, y yo tipo, te falta odio, obviamente no iba a dejar otro turno más para que el chabón tenga la torreta y nos lleve a uno de nosotros y ellos maten. Obviamente tenía que sí o sí llevarme a uno y cagarles un poco la jugada lo más rápido posible. En este caso lo que hago es jugar un poco con la torreta, tipo, cambio posiciones, molesto, lo típico, lo simple, lo humilde que puedo hacer. Y el combate, por suerte, fue rápido. Acá el steamer mete tridente con la torreta, hace un daño normalito. El sobal que se va por el muñeco, mete boliche, boliche, liberación de 500, el tima acá, una patadita, un arcazo de 700, una bombita, y se queda por esa distancia. Otra ruleta de Pemes, me sirve una banda, me sirven esas ruletas de Pemes, el surca que se acerca, pundagazo, pundagazo, espíritu, y ya deja el tima en las últimas. Y en este caso, ¿qué hago yo? Simple, amigo mío, simple, metemos un tridente, un abordaje, una evolución por ahí, la torreta que empuja, vuelve a activar ese veneno, y ya el combate, como pueden ver, está bastante finish. Así que nada más, gracias por ver, gracias por aguantarme un día más, espero que estén bien, espero que estén excelentes, y nos estamos viendo en la próxima. Gracias por ver, gracias por aguantarme un día más, y nos vemos. ¡Adiós! Recuerda pasarte por la plataforma Twitch, haciendo directo el test. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!